Se cae de la copa el pájaro del amor Truena la primavera, en el alma un temblor La lluvia lo refala, no sabe dónde va No sabe lo que quiere, ha olvidado soñar Pajarí, no más candados Pajarí, cielo estrellado hoy Vuelve a caer el nido, recupera el latido Hoy se apagan los sonidos de tu canción De tu amor Cayendo al precipicio, tus alas se abrirán No temas a la muerte, queda la libertad Pajaro pensativo, negaste tu volar Desconfiando del viento, la vida ves pasar Pajarí, no más candados Pajarí, cielo estrellado hoy Vuelve a caer el nido, recupera el latido Hoy se apagan los sonidos de tu canción De tu amor En tus ojos virtudes, brilla tu corazón Tus sueños más hermosos salen de su prisión La vida va deprisa, no hay tiempo que perder No quiero nuestros cuerpos, pluma de padecer Pajaro que despierta, amando el amanecer Ni la más cruel sentencia, lo lograrán vencer Pajarí, se abre el candado Pajarí, cielo estrellado hoy Vuelve a caer el nido, tu cuerpo no está herido Se encienden los sonidos de tu canción De tu amor Oh 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 oh